Bueno, hola a todos y todas. Soy la profesora Emelita Ana Falú. Estamos muy ilusionadas con este seminario virtual que cuenta con la aprobación de CLACSO para trabajar el género, ciudades, territorios, desafíos para la construcción de una agenda política pública para América Latina. Es muy interesante poder trabajar conjuntamente con colegas de otras unidades académicas y de otros países. En este sentido, la coordinación está a cargo de Natalia Cizalco de la Universidad Nacional de Tucumán, a quien apoyaré en la misma. Y vamos a contar con la participación de Carmen Beramendi de Uruguay y de Lilian Soto de Paraguay y también Laura Sarmiento de la Universidad Nacional de Córdoba. Bueno, siempre es necesario y está en las épicas de estos tiempos actuales en donde un nuevo sujeto social emergente, las mujeres en la calle, están instalando cada vez con más fuerza la necesidad de atender sus derechos. Es realmente relevante poder pensar territorio, ciudad, desde la perspectiva de los derechos de las mujeres a la ciudad. El seminario busca, a partir de compartir marcos teóricos, metodológicos y experiencias en la región, reflexionar en torno a las desigualdades, las territorialidades emergentes en la articulación con el campo de las políticas públicas. Reúne para ello los aportes de diferentes integrantes de dos grupos de trabajo, el grupo Género, Desigualdades y Derechos en Tensión y el grupo de Desigualdades Urbanas. Les pido que acompañen esta propuesta, pensada como un espacio de reflexión y construcción colectiva que articule miradas y aportes disciplinarias en un área de articulación de saberes. Muchas gracias.